Hola amigos, hoy les traigo una forma de conseguir boosters y sé que muchos todavía no tienen como conseguir la session key así que les voy a mostrar cómo se hace ahora lo primero que tienen que hacer es abrir el juego como estoy haciendo yo, que tarda un poquitito, pero bueno esperamos un ratito que se cargue solo necesitamos que se cargue la parte del costadito ahí está, hacemos clic derecho con el mouse y de todas estas, elegimos, de todas estas opciones elegimos ver fuente de marco se nos abre otra ventana y van a ver que acá en la dirección de en la dirección aparece esto último que está acá tienen que seleccionar desde esta igual de acá hasta lo último apretan CTRL C o ponen clic derecho copiar después se van a la página que les voy a dejar abajo en la descripción que es la página de varón se van ahí buscan King Games Candy Crush Tricks Booster Help hacen clic y acá van a poner lo que copiaron esto lo van a poner acá esperamos que se cargue me tarda un poco hoy me estuve andando en torno a bastante lento así que hay que tenerle un poco de paciencia nada más ya se va ya va a aparecer la opción va a aparecer acá ahí está en esta parte ponemos ponemos bueno CTRL V o si no ponen botón derecho ah bueno no nos deja así que apretan en el teclado la tecla que dice CTRL que es control apretan y al mismo tiempo apretan la V corta y les va a aparecer y acá eligen cualquiera de todos los boosters yo elegí el UFO 1 damos clic en Submit y van a ver ahí va va subiendo Booster UFO 1 volvemos a dar clic ahora tengo 2 y así todas las veces que ustedes quieran también van a ver que al costadito ven que acá al costado dice UFO 1 es porque esto les va dando de a 1 y los que tienen el 3 al costadito es porque les va dando por ejemplo la manito tengo 3 yo ya tenía algunas así que ahora tengo 515 si le vuelvo a dar clic un poquito vuelvo a dar clic ahora tengo 518 así que bueno chicos eso es yo mientras me voy poniendo algunas cosas porque ya ni me acuerdo que tengo y que no así que bueno espero que les haya servido que les den like a mi video y que se suscriban un besito chao